Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota, chicos vamos a seguir con los partidos de la jornada 8 Sabéis que subo los resúmenes de todos los partidos y vamos a ver ahora mismo el Juárez Cruz Azul Hice unas predicciones de las cuales dije que ganaría Juárez, perdón, ganaría Cruz Azul Juárez dije que si quisiera apostar por la sorpresa, pues sí, oye, podría darse la victoria de Juárez Y de hecho Cruz Azul va con muchas bajas, bajas, quiere dar descanso reinoso, creo que hasta 9 me habéis dicho O sea que la victoria de Juárez yo creo que sí que puede darse, lo que pasa que Estaba nervioso el chaval, eh, lo que iba a decir es, mira el himno Es que me gusta estar callado con estas cosas y quiero comentar y luego se me olvidan Que eso, que yo aposté por victoria del Cruz Azul porque hay que ser sinceros, Juárez no viene bien Aunque ha ido mejorando el juego, pero no viene bien, no está sacando resultados Y Cruz Azul, o sea, Cruz Azul es Cruz Azul, eh, está jugando bien, no tan bien como el campeonato pasado Pero está jugando bien, ojito, ojito, no, 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 mala, ojo, que golazo Pues iba a decir que la abejada era mala y iba a decir que Santi Jiménez está increíble ¡Qué gol! ¿Quién ha marcado? ¡Qué golazo, no! Yo de verdad que creía que la dejaba, la dejada de Paul Fernández creía que había sido muy flojita ¡Paserini! Pues creía que el pase de Paul le había sido muy cortito Pues adelanta 0-1 Cruz Azul Fíjate que estaba diciendo de que tenía, estaba haciendo rotaciones y de que Y de que una victoria de Juárez podría ser factible, mira Uy, ahí Gudiño ¡Qué buen gol! Pues no le ha durado mucho la alegría a Cruz Azul, empate a uno No le ha durado mucho la alegría, ¿eh? Buen gol este Buen gol, buen gol, buen gol Buen gol 1-1 El Tuca lo tiene que haber celebrado con un cagajo Buen gol, buen gol este de Juárez, ojito que hay partido Ojito que hay partido, se habrá adelantado Cruz Azul, pero ojito Juárez, ¿eh? Y ahora en balón parado lo van a intentar Atención por aire, otra vez en ese choque Fernández también, que no está ni en el banco de suplentes ¿Ha trabajado el balón parado? ¿Ha trabajado el balón parado Juárez? A este juego, allá van los bravos Que mandan este centro, atención ¡Sí! ¡Sí que lo ha trabajado! ¡Sí, 2-1! Los dos goles a balón parado, ¿eh? Muy mal la defensa de Cruz Azul Y muy bien Juárez Muy buen Juárez porque parece que ha estado ensayando el balón parado 2-1, remontada de momento de Juárez, ¿eh? 2-1 Estamos hablando que Juárez Que estaba muy mal en la liga Que creo que aún no ha conseguido una victoria en todo el campeonato Va ganando a Cruz Azul El campeón La marca en zona lo termina perjudicando en esta última acción Te dejo, Javier Uy, a ver, se le ha dado Se te había desmarcado solo Creo que Incluso creo que se podía haber metido hacia adentro Bueno, aquí no se aprecia si es fuera de juego, ¿no? O sea, que la toma no sé Pero ¿ves? Ah, mira, Solísimo Solísimo estaba entrando ¿Cómo no le ha visto? Se ha cegado, tío Ahí va la repetición Uy, 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 se lo ha comido al cámara Se lo ha comido al cámara Uy, 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 pobrecita Pobrecita Este es un riesgo Escúchame, ha pasado más de una vez que los que están ahí Se han comido a algún jugador, ¿sabes? Claro, si es que ¿Qué van a hacer ahí los cámaras? No se pueden apartar Ojo, ha vuelto ya Polo Aguilar Vale, está jugando ya, ¿eh? Está jugando Veía el tercero Veía el tercero Por cómo estaba Eh... Justo ya aquí solo Creía que esto ya era el tercero De verdad, ¿eh? Muy mal, Cruz Azul en defensa Y me está gustando el partido de Juárez, ¿eh? Qué bien, qué bien ahí, buen corte Va, ojo está aquí Cruz Azul, ¿eh? ¡Uy, qué pase! No, 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 pero bien Nada, 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 no No, en cuanto se le ha ido para allá Ya era muy difícil, ¿eh? En cuanto se le ha ido ahí Ya era muy difícil que consiguiera marcar Pero tal vez un centro Fíjate, veo un centro al segundo palo así Nada más controlar un centro Intentarlo Vale, que viene ahí Vale, ojo el piojo ¡Adiós! Paserini Pero lo está intentando Ha marcado un gol y lo está intentando Paserini Lo está intentando Si... la cosa es que se genere ¿Vale? La cosa es que se genere juego Fuera de juego, ¿no? Yo quería que era fuera de juego A ver, a ver, a ver el piojo Pasado un poco, pero a ver Vale, na, ese balón para Cruz Azul ahora Segunda oportunidad, ¿eh? Aquí Nah, la tenía que haber puesto de primeras Nah, mal remate Y creo que la tenía que haber puesto de primeras, Rivero Creo que la tenía que haber puesto de primeras, ¿eh? Nah, no le ha salido bien el remate al Chiquito, ¿eh? Minuto 81, ¿eh? Y sigue ganando Cruz Azul Minuto 81... Uy, la que ha tenido Uf, la que ha tenido ahí Sí, sí, no Juárez está buscando el 3 El 3 a 1, ¿eh? Está buscando el tercer gol Vale, buen pase ahí Desmarques Están muy parados ahí arriba Desmarques, eso es Eso es, ahí Necesitan apoyos, eso es Uy, qué pena la jugada Nah, es que necesitan moverse Necesitan eso, apoyarse El bajar a recibir el balón Para dar una opción Al que está conduciendo el balón Los de arriba que se desmarquen Por si se puede filtrar algún pase al hueco No sé Cuando veo a los jugadores muy estáticos Me pongo nervioso ¡Ojo! ¡Qué buena jugada! ¡No! Ese control sobra Ese control sobraba Le podía haber pegado de primeras ahí Le debería de haber pegado Ese control sobraba ¿Ojo? Nah Se le está complicando el partido a Cruz Azul, ¿eh? Ojito como gane Juárez, ¿eh? Ojito como gane Juárez Ojito como gane Juárez, ¿eh? Buena parada de Hugo ahí Ojito que sí que se va a llevar la victoria a Juárez, ¿eh? Ya está, ya está Pues esta es la última, ¿no? Esta es la última ¡Adiós! ¡Victoria de Juárez! ¡Victoria de Juárez! ¡Cruz Azul ha pinchado! Dice que saque Que todavía hay Dice que ¡Final del partido! Juárez Derrota a Cruz Azul A balón parado ¡Madre de Dios! Y fíjate que creo que podía haber caído el 3-1 perfectamente, ¿eh? Buen partido de Juárez Buen partido de los del Tuca Ferretti Ya era hora De que consiguieron la victoria Y encima ante Cruz Azul, ¿eh? Ante el campeón Pues sinceramente, chicos Fíjate que estuve dudando al principio Pero dije, no, voy a ir al momento Al que están teniendo Lo que son los dos equipos Decía, por victoria de Cruz Azul Pero sin embargo Estuve pensándomelo en lo que es las predicciones De darle la victoria a Juárez Pues al final se ha dado, chicos Se ha dado Ya habéis ganado el campeón Así que, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como habéis visto Esta derrota de Cruz Azul Demasiada rotación Yo creo que ha hecho Reynoso Yo creo que sí que tenía que haber Apostado por algún titular más Pero bueno O jurado en portería Una pena lo de Cudiño No ha tenido su día Pero a balón parado Ha estado muy bien Juárez Parece que lo ha trabajado Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente